Rosarito Voy a invitar a Rosario para que baile conmigo Voy a invitar a Rosario para que baile conmigo Voy a gozar esta noche bailando hasta que caiga rendido Voy a gozar esta noche bailando hasta que caiga rendido Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Voy a matar todo el gusto que traigo bailando con Rosarito Voy a matar todo el gusto que traigo bailando con Rosarito Sabrosito, sabrosito Sabrosito que me gusta como baila Rosarito Sabrosito, sabrosito Pero muévete, que muévete, que muévete bonito Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Voy a matar todo el gusto que traigo bailando con Rosarito Voy a matar todo el gusto que traigo bailando con Rosarito Sabrosito, sabrosito, sabrosito 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 Y así se baila el chimpancingo, sí señor Para toda la gente bonita que anda bailando Disfrutando nuestra música Con mucho amor Se agradecen los aplausos Seguimos, seguimos con los sabrositos Y dice y suena con ritmo